La Fiscalía logró acceder al contenido de un teléfono celular perteneciente al programador sueco Hola Vini. Buenas tardes a todos. Vini es procesado por posible ataque a la integridad de sistemas informáticos y debe presentarse cada semana en la Fiscalía. La defensa de Vini participó en la audiencia de extracción de la información del teléfono y asegura que no teme por los datos que ahí encuentren. Sin embargo, pedirá que esta prueba sea excluida. Jacqueline Rodas con los detalles. La defensa del programador sueco Hola Vini participó de una audiencia privada en la que la Fiscalía le informó que logró ingresar a su teléfono iPhone 8 color negro. Peritos de criminalística extrajeron todos los datos que al momento están bajo análisis del fiscal Fabián Chávez, quien lleva el caso por posible ataque a la integridad de sistemas informáticos. En el informe pericial se indica que se adjunta en un disco de almacenamiento externo de 128 GB de capacidad en el cual consta toda la información extraída, así como también el reporte en formato PDF constituido por 42.864 páginas. La defensa de Vini critica que este jueves un medio digital haya publicado información sobre el tema. Pedirá que esta prueba no sea tomada en cuenta. Haya tenido acceso a esa información reservada y nosotros como abogados, como defensa técnica, gracias al reportaje de opinión, estamos analizando excluir la prueba en la audiencia respectiva. Me preocupa el señor Vini el contenido que pueda tener dentro del celular. En absoluto, en absoluto. Hola Vini, nunca ha cometido un crimen. En el celular se encontró una captura de pantalla con información que hace presumir que el extranjero ingresó a servidores de entidades públicas que tendrían relación con Petroecuador, la Secretaría de Inteligencia Senaín y la Presidencia de la República. Se ofició a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, para que confirme si hubo o no hackeo. El abogado del programador sueco lo niega. ¿Cómo es posible que el señor Olaviri, que supuestamente ha venido a trabajar para el gobierno de Correa, haya hackeado en el 2015, creo que dice la publicación, al mismo gobierno de Correa, la CNT? Es algo absurdo que una persona que haga semejante estupidez o delito, tome una foto de su propia computadora hackeando y se la envíe a otra persona. La instrucción fiscal en este caso está por terminar. Luego vendrá la audiencia preparatoria de juicio.